Sello Lolimar Canta Enrique Llanes Sello Lolimar Canta Enrique Llanes Pero esa nunca lo encontrarás Enrique Llanes Tu martirio Además te digo Que yo te perdono Quiero ser tu amigo No te vuelves loco Además te digo Que yo te perdono Tu voz de cantante Ya perdió su toro Además te digo Que yo te perdono Pero tu comedia Se fue que un peroro Además te digo Que yo te perdono Tu era en su reina Que perdió su trono Que yo te perdono Gracias.